¿El cuaderno de tareas? ¿El cuaderno de tareas? ¿El cuaderno de tareas? ¿Tacamos cuadernos de tareas? ¿Dónde se olvidaría hacerlo con Espero? Yo les doy permiso de manejar el suelo, sí. Y si no, si no, haga el discreto y la control. No, profe, o sea, que es el sectorio que escribir con el suelo en esta clase. Ah, no. No, yo les estoy dando permiso para que ustedes aprendan a manejar esfero rojo, esfero negro, y el año entrante, pues, manejen en grado cuarto ya los esferos. Por eso, en dirección de curso estamos haciendo las planchas, ¿recuerdan las planchas? Para aprender a manejar los esferos. Ah, pero, si no tienen esfero, háganlo con lápiz. Sí, lo que hay en grado. Acagan el libro. ¿Samuel? Sí. ¿Cómo me va a preguntar? Dime, Samuel. Que si vamos a trabajar cuerno o libro. ¿Cómo? Que si vamos a trabajar cuerno o libro. Cuerno. Vamos a terminar el tema de ayer, ¿listo? Bien. Entonces, ¿de qué día la región oriental de Colombia? ¿Oriental? ¿Oriental? Sí, actividades económicas en el oriente colombiano. ¿Qué? ¿Actividades? ¿Profe? ¿Cómo es? ¿Actividades económicas? ¿Actividades económicas? ¿Puedo escribir mejor? ¿Dónde nos colocamos? No, porque no vamos a trabajar. Ah, ok. Actividades económicas 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 en el oriente colombiano. No. No. Que seinta, ¿no? No. Muy bien. Adiós. Adiós. Chala. Chala. Casanare. Guarniña Y Bel Buenos días, profesor, la pregunta ¿Han copiado? ¿Han sacado todo? No, hemos copiado Pena Capital de Arauca Alauca, Arauca No, no, no capital de Linchara Puerto Carreño Capitán de Cazanare Guaymira y Nicodía Dime Ana Guaya Vicencio ¿Por qué te oído a Lisieux? ¿Por qué te oído a Lisieux? Guaya Vicencio Buenos días, profe. Buenos días. Profe, nos preguntamos que Alejandro dice que si podemos escribir con espero fundar. Pueden escribir con espero. Profe, en la capítulo derecha, ¿cuál es la capítulo que puede escribir? Profe, en la capítulo derecha, ¿cuál es la capítulo derecha? Profe, en la capítulo derecha, ¿puedes escribir con lápiz o es obligatorio espero? No es obligatorio espero. Vale, mamí, gracias. Gabriela. Profe, buenos días, profe. La próxima pregunta es que sí, que dice que es fuerte. ¿Señora? Que mi pregunta es que es fuerte. Es que la mitad. ¿Qué dice después de cuarto? Puerto. Ah, Puerto, Carreño. Ah, me faltó la... Puerto Carreño. Puerto Carreño. Ah, ok. Puerto Carreño, amor. Terminé el libro. Espérate que tengo preguntas. León, dime. María José León. Profe, creo que sí. No se entendió, ¿alguien le entendió? No, por favor. ¿Alguien le entendió? ¿Alguien le entendió? Profe, ¿qué es el ejemplo de la tía? Sí, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Alguien le entendió? ¿Y qué ha copiado? Ya, solo esto. ¿Qué hemos copiado? Solo esto. Ok, profe. Muchas gracias. ¿No? A ver. mis amores recuerden que hablamos esta mañana de levantar la mano porque es muy difícil para mí cuando se toman la palabra y no les entiendo ¿listo? entonces siempre por favor y lo mismo ustedes mis amores cuando vayan a intervenir un papá, una mamá díganles que levanten la manito para que yo les pueda dar la palabra no es de buena educación cuando interrumpe ¿de ahí qué, señor? Profe, ¿qué dice en el ¿cómo? ¿qué dice en el Guainía? ¿Nirida? ¿Cazanare? ¿Cazanare, Yopal, Guainía y Nirida? al frente agenda ¿y Nirida? ¿Cazanare, Yopal, Guainía? dice y ¿Alejo, ¿tienes un bebé? No, mira, eso no es un bebé. ¡Qué hermoso! Bueno, las actividades económicas ahora en el oriente colombiano está la ganadería en su principal economía y actividad económica la basan en la ganadería por los extensos territorios que se encuentran en este lugar. Dime. ¿Alguien lo entendió? Ahora sí, este es la plataforma de desarrollo de aplicaciones que está más completa para desarrollar a todos los profesionales. Crea rápidamente aplicaciones, guantos, charpots y aplicaciones de la vida. Amaneceres y atardeceres de ensueño llanuras infinitas sabanas extensas que parecen no tener fin joropo selva profunda ríos majestuosos delfines rosados gente única grupos indígenas ganado petróleo reservas naturales agricultura vaqueros y más Puerto Gaitán en el departamento del Meta una tierra prometedora y hermosa a la que hoy todos en Colombia miran como el futuro del agro la ganadería en esta zona de la altillanura pues se influenciaba generalmente en dos variedades de ganado la primera es donde el cebu comercial pues la mayoría de los ganaderos lo manejan en todas estas fincas y la segunda es la ganadería de raza o la cebu pura los llanos orientales esta vasta planicie que en Colombia se extiende desde el pie de monte de la cordillera oriental hasta las orillas del río Orinoco es una tierra con vocación ganada Colombia se extiende desde el pie de monte de la cordillera oriental hasta las orillas del río Orinoco es una tierra con vocación ganadera habitada por un pueblo de vaqueros cuyo sentido de la libertad se identifica con la inmensidad de la llanura y sus caudalosos ríos los llanos orientales se caracterizan por sus sabanas y clima intertropical de sabana la calidez de su gente sus costumbres y por ser una tierra apta para la ganadería y la agroindustria la ganadería ocupa uno de los principales renglones de la economía de la región junto con el petróleo el comercio, la pesca artesanal y la industria es que nuestra zona por ser prácticamente una zona petrolera se ve influenciada por varias compañías donde el impacto ambiental ha sido grande entonces que hacemos nosotros para contrarrestar ese impacto pues hacemos el manejo de sembrar cercas vivas de tener nuestros bosquetes de contemplar y nosotros mantener nuestros morichales que son los que le van a mantener la humedad y la ganancia y la riqueza al suelo en proteínas que es una cerca viva consiste en sembrar líneas de árboles o arbustos como soportes para alambre de púas o como barreras de viento siguiendo los límites de una propiedad o marcando las divisiones entre parcelas según los diferentes usos del suelo que pueden ser potreros, bosques o cultivos las cercas vivas son cercas antiguas bueno, ahí entonces vimos nosotros las actividades económicas del oriente de nuestro país entonces se basa en la ganadería escribo el segundo señor la ganadería es una de las más importantes de esta zona del país No sé, escribimos panadería y todo eso. Señora, ¿te lo gustó? Yo como mil veces eso, panadería, panadería, panadería. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Se escucha un televisor? Alejandro. Alejandro Rueda. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? También. La actividad pesquera se revisa en ríos. Alejandro tiene el micrófono prendido. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Alguien? ¿Alguien tiene el micrófono? terminé pronto la materia se basa en la extracción de petróleo en los departamentos de mesa y guarni ¿profe, eso es minería? ¿dime? casi, eso es la minería ¿acá? minería ¿verdad? no Gracias. 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 ¿Por qué está mal? No entiendo. No sé, profe. Mira, en la segunda letra de mi nombre, debería ser un H, hacer algo. Tenían que cambiar la letra. Sebastián, ¿y tú no le informaste al profe recién, o sea, al principio del año? No, profe. No, profe. De hoy me informaba, principio del año, cuando te entregaré el correo. Mi amor, ya terminaste. Entonces, señor, ¿qué me vas a preguntar? Primero, ya terminé. Te voy a decir alguna pregunta. Dime, ahora. Ya hice la descripción. Pero, mientras, ¿puedo jugar un juego del tema? ¿Qué sopa de letras del tema? ¿Cuál sopa de letras? El tema que está... Bueno, una sopa de letras de las cartas. Pero, ¿en el libro? No, profe. En el libro. No, profe. Acá. Bueno, interné. Bueno, no hay problema. Alejandra Rodríguez. No, profe, dos cosas. La primera, la primera, y la segunda, que es que estamos en el resto del muñeco. No, vamos a alcanzar. A ver, la última. Dime, Alejandra, no te entiendo. Que lo primero es que ya te entendí. Lo segundo que yo no era un bebé, esto era un muñeco. Te entendí lo primero y lo segundo. Te entendí algo del muñequito, pero no te entendí. Pero, Nani, esto no es un bebé, esto es un muñeco. ¡Ay! Bueno. Luis Alejandro, señor. Profesor, ya solo me vas a escribir y voy a ir a ya acabar. ¿Ya terminaste de escribir? Listo. Voy a llamar a Alisa, ¿vale? Sí. Porque ahora te quiero. Yo también, profe, ya termine. Listo. Alisa, ya voy a llamar a Alisa, ¿vale? Ya voy. Tenemos hasta las 14, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Sí. Sí. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Alvarado, Cristian. ¡Fresente! Álvarez, profe, te sientas para el 20. Bermúdez, Nicole. ¿Bermúdez, Nicole? ¿Bermúdez, Nicole? ¿No está? ¿Bermúdez, Nicole? ¿No está aquí? ¿Ella no? Bernal Samuel. ¿Frenenado? Amargo Johan. Presente Camargo. Garzón, Emilisanara. Presente Garzón. Garzón, Emilisabela. Amor, ¿ya terminaste? Ah, bueno ¿Isabela no está? Gabriela ¿Qué es Correa? Sí, así ya ¿Presente, profe? ¿Es que? Le doy María José ¿Presente, profe? Liscanos, mis amores, por favor Hagan silencio que no me voy a escuchar ¿Presente, Liscano? Mariana Lozano ¿Presente, Lozano? ¿Presente, López? Marín Deiker Martínez ¿Presente? ¿Presente, Marín? ¿Dani? ¿Presente, Martínez? ¿Presente, Martínez? ¿Presente, Martínez? ¿Presente, Martínez? Padilla ¿Presente, Martínez? Me llamaron a Melissa Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros.